Es eso, mantener la unidad y que van a activarse a los comités de mujeres, comités de jóvenes, porque para nosotros lo más valioso es la juventud, y es la juventud la que en las próximas elecciones va a llevar al poder, al POCA, al POCA. Presidente, ¿aplicación de la justicia o persecución? Persecución, hombre, mire, no le busque. Es decir, en todos los gobiernos hay actos y ha habido actos de corrupción en todos. Cuando Mel Cerdaya hubo actos de corrupción bastante descarados, por cierto, como sacando dinero del Banco Central en carretillas y todo lo demás, activistas que encontraban ahí con dinero bajo la cama, de que salía del gobierno. Sin embargo, estos fiscales que tanto luchan contra la corrupción no han destapado esos casos. Nosotros no lo hicimos por el tema de la unidad, además yo no soy para perseguirme. Pero, mire, ellos no actúan en eso. El único gobierno que está siendo objeto de persecución es el gobierno que yo percibí. ¿El presidente cree que hayan, es temprano, pero así como vamos, hayan elecciones en el país? Tienen que haber, hombre. ¿Y cómo lo van a evitar? Más bien que empiecen más, que empiecen como algunos que están muy gordos que pongan a dieta porque no van a poder correr. Y por ahí. ¿Qué opciones verbales que hay con el gobierno de los Estados Unidos a través de la embajadora? ¿Qué le dice esto? Como decían a estos pueblos, limoneros con garrote. Aquí andan ante el pueblo diciendo que ángase embajadora para acá. Y por abajo están pidiendo ayuda. Y es natural porque nosotros somos un país muy pobre, dependiente en gran parte. Y estos se pelean con la embajadora de los Estados Unidos. ¿Qué le ha dicho la embajadora de los Estados Unidos al actual gobierno? No, hombre. Que le dio una clase de derecho constitucional al canciller. No entiendo yo lo que le digo. Vean, lo que cualquier constitucionalista y abogado le dice que es lo correcto, se lo dio la embajadora gringa al canciller. ¿Y estos mensajes del canciller son diplomáticos o políticos? Son tonteras, hombre. Porque al final, como le digo, que un representante diplomático tiene el derecho a hablar con cualquiera. Los nuestros allá, lo que pasa, que aunque hablen no los escuchan. Pero aquí es diferente. Habla de la Unión Europea, habla de las Naciones Unidas, todos hablan. Y lo que sí me dio ganas de reír sinceramente hoy fue que miren el tuit del embajador contestando a la embajadora diciéndole a quien esté equivocada y a quien esté equivocado es él. Y cualquier abogado nos puede decir eso. Que lo que se hizo en el Congreso fue ilegal. Que la situación en realidad, por falta de diálogo, por entendimiento, no ha sido posible. Y además hay algo que sí debe revisarse con mucho cuidado. Y es que el Congreso para mí ha hecho que se rompa el orden constitucional porque uno de los poderes no está funcionando. Y en Honduras la Constitución manda que son tres poderes interdependientes.